Es momento de empezar a entrenar, así que ustedes que nos están viendo en este momento, levántense porque es momento de hacer pectorales, así que vamos a empezar con el primer ejercicio, son 4 series de 12 a 15 repeticiones por cada ejercicio, vamos a realizar una serie juntos, pero ustedes después van a realizar en su casa, ok, vamos a realizar el primer ejercicio que son flexiones, acuérdense usted querida dama que nos está viendo en este momento, colocamos las rodillas apoyadas fíjense como levanta la parte de mis pies, colocamos los las manos a la altura de los hombros y bajamos completo, tocamos el suelo y volvemos a subir este ejercicio nos va a ayudar bastante para eliminar ese movimiento que tenemos aquí de grasita concentrada, a veces tenemos los brazos plácidos y queremos eliminarlos esto nos va a ayudar, vamos, el primer ejercicio 1 2, acuérdense espalda recta, 3, respiración muy importante, 4, vamos 5 6, vamos campeones 7, vamos ustedes chicas igual pueden hacerlo, vamos arriba, arriba, arriba 1 más, vamos esto es muy bien, vamos a realizar el segundo ejercicio que nos va a ayudar bastante también para eliminar todo lo que es la parte de nuestros movimientos plácidos que vamos a tener durante el cuerpo, ok vamos a hacer justamente acá nuestra sillita, la de siempre apoyamos las manos a los laterales y bajamos tocando el pecho y volvemos vamos a subir vamos a hacer 4 series igual de 2 a 15 vamos campeones vamos chicas igual 2 3, vamos 4 5 6 7 8 9 10 vamos chicas vamos, vamos 11 una más esa es vamos a hacer con el último vamos a hacer el último ejercicio vamos a utilizar esta vez la barra justamente justamente nuestra barra creada por nosotros que igual ustedes pueden hacer vamos a recapitular un poco utilizan un palo de escoba y colocan 2 o 3 botellas para para poder envolverlo con yurex para que usted pueda realizar su propia barra y no necesitará de más fíjense como coloco justamente mis manos lo más pegados a la botella posible bajamos al pecho y volvemos a subir fíjense que no va a bajar completo y que los brazos están a 45 grados vamos con la primera serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos campeonas vamos 10 11 y 12 muy bien chicas muy bien campeones que nos están viendo igual vamos voy a regalarle un tip ya que esto justamente nos va a ayudar pueden utilizar una cuerda ya sea incluso la de tender para hacer justamente lo que son salto de cuerda que nos va a ayudar bastante y con unos 10 minutos nos va a ayudar a hacer cardio eso es todo chicos no se olviden de tomar agua y alimentarse bien seguimos con más de la revista al día nos vamos a ver y vamos a ver